¿Cómo se fue a la ciudad de Zaragoza? Sí, señor. Los mejores melones de España son los de Torres de Berrellén. Y yo le contesté, pues lo siento mucho, pero la raza ya se ha perdido. ¿Y eso en qué año fue? ¿En el 75 por ahí? Pues no, no, Sandra, pues en el 79 o por ahí, 79 o 80.